Puede ser que me surjan dudas, puede ser que no esté a la altura Pero siempre me lanzas un cable, cuando más necesitas enchufarme Cada vez que me miro al espejo me veo distinto Me pregunto si debo esperar o paso mi momento ¿Cómo puede caber en tu cuerpo todo ese calentón? ¿Cómo puede caber ahí dentro, en ese amasijo de huesos? Cada día me parezco más a ti, ya no intento evitarlo La mitad es demasiado para mí, pero podría firmarlo Puede ser que me quede a oscuras, me mantenga con postura Porque siempre me lanzas un cable, cuando más necesitas enchufarme Cada vez que me miro al espejo me veo distinto Me pregunto si debo esperar o paso mi momento ¿Cómo puede caber en tu cuerpo todo ese talento? ¿Cómo puede caber ahí dentro, en ese amasijo de huesos? ¡No puedo caber ahí dentro, en ese amasijo de huesos! Tú estás al margen de los demás, lo que pueden pensar te importa una mierda Me acuerdo tanto en el que dirá, mira hacia abajo y se rompen mis cuerdas Tú estás al margen de los demás, lo que pueden pensar te importa una mierda Cada vez que me miro al espejo y me veo distinto, me pregunto si debo esperar o paso mi momento ¿Cómo puede caber en tu cuerpo todo ese tal de andor? ¿Cómo puede caber aire en ese amasijo de hueso? ¿Cómo puede caber aire en ese amasijo de hueso? ¿Cómo puede caber aire en ese amasijo de hueso? Muchísimas gracias ¡Muchísimas gracias!